Música Música Una más J.A.M. El Arquitecto Mirala como se siente Ay que se siente caliente Mirala como se siente Ay que se siente caliente La verdad que buena es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbiar Yo llego a ti, prendo en cambera, la disco está de venta J.A.M. Un chupito pa' aquí, un chupito pa' allá Para la noche es así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Que me tiene crecí con su flow sin igual Dime mano que tú quieres ahora Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos va en las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé Mirala como se siente Ay que se siente caliente Eh, 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 eh Sube la adrenalina, siempre el ritmo que la motiva No le pare y vive la vida, baby Cómo te mueves tan sexy, girl You got me crazy like you, no real Sexy, baby, be my baby Got me crazy, honey, baby Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente La fiesta está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila Esta noche vamos a limpiar Pégate y prende un candela La disco está de ventana La fiesta está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila Esta noche vamos a limpiar Pégate y prende un candela La disco está de ventana Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Ay, cógelo Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo Sí, 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 síguelo Doble Music JamesSantos.com Dime si tú estás soltera Subtitulado Gracias.